Hola amigos, les habla Omar Renel en el estadio de Oakland y nosotros vamos a retar a los fanáticos a ver qué tan diestros son con el balón, vamos a ver. Hola, soy Rosa y soy de Oakland. Hola, mi nombre es Lee y soy de Corea. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Olive. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 9. ¿De dónde eres? Inglés. ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡No!